90 millones de dólares. Y el estudio de salud de 2013 de la OCDE reveló que Chile ocupa el quinto lugar de prevalencia de diabetes en adultos, que es el sexto con mayor índice de obesidad y el tercer país más fumador. Sin embargo, donde bate todos los récords es en el gasto en salud de las personas. Bárbara Vial nos cuenta más detalles en este informe. Chile obtuvo el primer lugar en el informe de salud 2013 de la OCDE, pero no precisamente por ser el mejor. Según la organización, con un 4,6%, nuestro país es el que más gasto de bolsillo hace en salud, comparado al 2,9% que hacen en promedio los países de la OCDE. Donde nosotros tenemos que mirar los seguros de salud y las reformas de salud, es en esta catástrofe financiera para las familias que hace que no puedan acceder a fármacos o cuando tienen gastos catastróficos por copagos, porque los seguros en general tienen un tope, las familias se arruinan porque llegado a ese tope no tienen capacidad de seguir financiando su atención de salud. Sin embargo, según datos de la Asociación Nacional de ISAPRES, ellos representan sólo al 17% de la población, por lo tanto el gasto de bolsillo para la gran mayoría es responsabilidad del Estado. Las familias pobres gastan proporcionalmente mucho más y eso se expresa en total de prestaciones que financian de su propio bolsillo y especialmente en el componente de medicamentos. El informe de la OCDE señala que nuestro país aumentó de un 2,9% a un 12,1% el gasto anual en farmacia. Nosotros somos el país que más incrementa y eso nos transforma en un mercado muy atractivo para la industria farmacéutica su gasto en medicamentos. Según el Minsal, la ley de fármacos es la solución para disminuir los precios y hacer este mercado más competitivo. En Chile, la participación en el mercado de medicamentos genéricos es de un 29%, mientras que el promedio en la OCDE es de un 41%. No tenemos aún una ley de genérico, ya que mide a que las farmacias puedan dispensar, y que los médicos cuando dispensen un medicamento, puedan dispensar un medicamento genérico bioequivalente. Según el informe, Chile destina 1.568 dólares per cápita en salud al año, un monto por debajo de los 3.332 dólares que destinan en promedio a los países de la OCDE, una diferencia que finalmente los enfermos pagan de su propio bolsillo. Bárbara Vial, CNN Chile Cambiamos de tema, ya les adelantábamos una parte de ayer, ahora les...